... Buenas señoras y señores, bienvenidos una semana más a Ágora. En esta ocasión contamos con la presencia, nos acompaña un miembro del partido con mayor representación en el Pleno Municipal. Hablamos hoy con Antonio Saldaña, él es portavoz adjunto del PP a nivel local, también secretario general del Partido Popular en Cádiz, además de parlamentario andaluz. Antonio, bienvenido. Muchas gracias Rocío. Vamos a comenzar esta entrevista hablando del empleo, de cuál es la situación desde su perspectiva de la ciudad, qué momento se atraviesa. Conocimos muy recientemente, días atrás, las cifras de desempleo, 551 personas más en situación de desempleo en Jerez. ¿Qué valoración se hace desde su partido político? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho hace tiempo, cuando todavía estábamos en el gobierno del Ayuntamiento de Jerez, que Jerez tenía que pasar y tenía que haber un punto de inflexión en el que se dejara de hablar de paro y se empezara a hablar de empleo. Y con independencia de que haya datos puntuales, el tema del empleo creemos que hay que analizarlo con una cierta perspectiva histórica. Hay que ver cuándo hay empleo y quién gobierna cuando hay empleo y hay que ver cuándo hay paro y quién gobierna cuando hay paro. Y lo que sí es cierto es que desde el año 2008-2009 empezó en toda España a haber un incremento importante del desempleo y llegamos al año 2013 donde fue el punto máximo. Y aquí en Jerez, por ejemplo, fue el punto en el que hubo más desempleados. Estábamos hablando, creo recordar, de unos 37.200 aproximadamente. Eso fue en el año 2013. Después de dos años, desde prácticamente el 2011 que cambió el gobierno en España, se empezó a trabajar. Y desde ese momento ha ido bajando. En los últimos cuatro años en Jerez hemos pasado de tener 37.000 desempleados a tener una cifra importante, pero estamos hablando de 28.500 aproximadamente. Es decir, se han generado 8.500 puestos de trabajo en los últimos cuatro años. Evidentemente, en temas puntuales, pues aumenta. Y eso significa que las políticas han ido funcionando. Sí es importante aquí decir que para nosotros el empleo es vital porque el empleo es libertad. Una persona que tiene empleo, un empleo que le permite ganarse la vida libremente, es una persona que es libre para tomar sus decisiones, que es libre para decidir dónde emplear su dinero, que es libre para no depender de nada ni de nadie. Y cuando digo de nada ni de nadie, digo de ningún partido político ni de ninguna administración. Y es libre para tomar sus propias decisiones. Y cuando tenemos una sociedad libre, una sociedad que es financieramente libre, que puede con su trabajo y con su esfuerzo ganarse la vida, pues al final creo, creemos desde el Partido Popular que tenemos una sociedad mucho más sana porque no depende de nadie. Y por lo tanto, ahora mismo estamos en esa senda de recuperación en la cual nosotros ya hemos propuesto a nivel andaluz esa importante contribución a los datos de desempleo o a los datos de empleo, en este caso, comparativos con España. Andalucía sigue siendo ahora mismo, a pesar de la generación de empleo a nivel nacional, está por detrás en la creación de empleo. Y eso evidentemente es porque las políticas que se están haciendo desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Andalucía, no acompañan en el mismo nivel a lo que se está produciendo en el resto de España. Y por eso, Juanma Moreno, nuestro presidente, ha planteado 600.000 puestos de trabajo en Andalucía en los próximos años si el PP gobierna. En la provincia de Cádiz son 90.000 y aproximadamente en Jerez estamos hablando de unos 13.500. Que por otro lado, si usted ve la evolución que ha habido en estos cuatro años, tampoco es nada descabellado. Y ya por último, si decirle una cosa, evidentemente, y para que no haya demagogía, evidentemente el empleo no lo crea el Gobierno. Ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de la Junta, ni el Gobierno de Jerez. El empleo lo crean los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y las empresas. Eso es así. Y entrar a discutir sobre eso sería ridículo, porque es una realidad. Bueno, salvo el empleo público, que evidentemente sí lo crean las Administraciones. Pero lo que sí es importante es que, de la misma manera que los gobiernos no crean el empleo, tampoco crean el paro. Pero sí es verdad que, dependiendo de las políticas que apliquen, se dan las condiciones para que se genere empleo o no se genere el empleo. Y ahí es donde está el Partido Popular, desde Andalucía, pero también para la provincia de Cádiz y para Jerez, con tres medidas muy importantes, como es la rebaja fiscal, la bajada de impuestos, en este caso, a las rentas medias y trabajadoras, como es la eliminación de trabas burocráticas, para que una licencia no se tire el tiempo que se está tirando. Y una tercera parte, que es invertir en políticas activas de empleo, que si usted quiere, hablamos de lo que ha dejado de invertir la Junta, pero bueno, yo prefiero hablar en positivo y de lo que está por venir en positivo para nuestra tierra, para Jerez. Han planteado, establecido esa campaña para combatir el paro, para generar empleo, y recibió inmediatamente críticas a nivel local. Sí. Bueno, eso es normal. Vamos a ver. Hay una cosa que está clara. ¿Por qué el Partido Popular habla de empleo? Pues porque haga la encuesta que usted haga, en cualquier sitio de Andalucía, yo me atrevería a decir de España, pero de Andalucía, de la provincia de Cádiz, en cualquier rincón de Jerez, el principal problema, con diferencia, con diferencia de los jerezanos y las jerezanas, es el empleo. Después le viene la limpieza, después viene la seguridad, pero el principal problema a día de hoy sigue siendo el empleo y, por lo tanto, si los ciudadanos tienen como preocupación el empleo, habrá que hablar de empleo y los partidos que tienen credibilidad en la aplicación de políticas de empleo, pues evidentemente somos los que tenemos que poner soluciones encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay otros partidos, en este caso creo que fueron los de la izquierda radical, ganemos y podemos, que ellos no creen en la libertad de empresas, no creen en la libertad de las personas, no creen en los autónomos, no creen en las pequeñas y medianas empresas, simplemente creen en un sistema pseudo comunista en el que el gobierno es el que controla la actividad económica. Bueno, mire usted, me refiero que es tan aceptable, y yo lo respeto, o lo respetamos, pero esos modelos no funcionan. Entonces, claro, a ellos les molesta que haya modelos que funcionen, entre otras cosas porque a estos partidos populistas y de la extrema izquierda, cuanto peor les vaya a España, mejor les va a ellos, porque ellos se crecen en la adversidad, es decir, cuando las personas lo están pasando mal, es muy fácil que llegue cualquiera y le diga no te preocupes que yo te voy a dar una paguita, que es lo que hacen estos partidos de la izquierda radical populistas, ¿no? Bueno, esas son formas de hacer política. Cuanto más empleo haya, ¿por qué Podemos está perdiendo ahora mismo representación o por qué todas las encuestas dicen que la izquierda radical pierde fuerza? Pues porque la gente está consiguiendo trabajo, se está ganando la vida honestamente, se está ganando la vida libremente, evidentemente hay que mejorar mucho, hay que perseguir todas las ilegalidades que se puedan producir, pero hay una cosa que es evidente, en España se han creado, desde el año 2013 estábamos en 17 millones de trabajadores y ahora estamos en 19, en el último año se han creado 500.000 puestos de trabajo, que podrán ser mejores, seguramente habrá que mejorar mucho, que habrá personas que a lo mejor no estén en una circunstancia que ellas se encuentren a gusto en un trabajo, seguramente sí, pero lo que es evidente es que cuando la gente tiene empleo, la gente deja de creer en los populismos, y entonces a ellos, ¿qué hacen? Podemos critica la generación de empleo y critica al Partido Popular como partido generador de empleo, porque cuanto más empleo haya en España, menos votos va a tener Podemos, esa es la realidad, y por eso no quieren que haya empleo. Impulso también, Antonio, y hoy se va a hablar desde el Partido Popular en ese sentido, del trabajo autónomo, el emprendimiento, también hay que impulsarlo. Hay una cosa que está clara, ¿no? Es decir, y más en nuestra tierra. La época en la que venían las grandes industrias y que el capital se localizaba y que aquí había grandes industrias manufactureras, digo en Jerez como en cualquier otro sitio, eso ha acabado. Sí, ese tema ha acabado. Ahora mismo estamos hablando de empresas más vinculadas, evidentemente, al valor añadido, y nosotros aquí la tenemos en alguna, como puede ser todo el tema del flamenco es un valor añadido respecto al resto del mundo, como es el tema del vino, pero ahora tenemos que cambiar el humo de la chimenea por, diríamos, los datos de Internet. Es decir, ahora hay que cambiar. Sí, es que es así. O sea, la revolución industrial en nuestra tierra tiene que venir del conocimiento. Y aquí hay muy buenos, sobre todo la gente joven, ¿no?, que ha estudiado y que está estudiando temas relacionados con las nuevas tecnologías y con la informática. Y Jerez se reúne las condiciones para que sea así. O sea, Jerez tiene unas buenas comunicaciones, tiene una buena calidad de vida, tiene un buen clima, tiene infraestructuras educativas que podrían ser mejores, pero que evidentemente son buenas comparado con otras zonas de otros territorios del mundo. Estamos hablando de una zona donde se vio bien, una calidad de vida, unos niveles de seguridad importantes. Estamos en la Unión Europea. Es decir, Jerez reúne los requisitos, como Málaga lo ha visto y como lo vio en su momento el Silicon Valley en California, evidentemente nosotros aspiramos a lo más grande, pero siendo razonable, pues esa revolución tiene que venir. Pero es que en esa revolución también cambian los modelos de asociacionismo y de empresa. Es decir, el modelo de las grandes empresas, el modelo del trabajo de toda la vida pseudo-funcionarial en el que uno entra en una empresa y se tira 40 años en la compañía, eso ha cambiado. Pero no ha cambiado por nada, ha cambiado porque el mundo ha cambiado, porque la globalización ha hecho que cambie, porque ahora mismo es más que las herramientas y las habilidades que tenga una persona particular. ¿Eso qué significa? Pues eso significa, traduciendo en Román Paradino, que al final el trabajo autónomo cada vez va a ir cogiendo más peso. Y este país tiene una deuda importante con los autónomos. Es decir, los autónomos en este país nunca, a mi juicio, nunca han estado lo suficientemente reconocidos. Tampoco podemos caer en los tópicos de decir, es que, por ejemplo, una cosa que se dice, no, vamos a vincular la cotización a la Seguridad Social a los ingresos. Bueno, el 80% de los autónomos de este país pagaría más si eso se hiciera como se hace en otros países. No, es que hay otros países de la Unión Europea en los que solo se pagan 50 euros, es verdad, pero se pagan 50 euros, pero después no hay prestaciones de Seguridad Social. Es decir, aquí al final esto es muy sencillo. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Es decir, el que le diga a los ciudadanos que esto es una caja que no tiene fondo y que el dinero viene del cielo, sinceramente, a lo mejor consigue los votos en un momento determinado, pero no le está diciendo la verdad. Es decir, esto tiene que ser un esfuerzo de todos, en el que los ingresos vienen de todos, se distribuyan de una manera equilibrada, solidaria, a las personas que lo necesitan, no se malgaste y se haga siempre con criterio de eficiencia. Y ahí es donde están los autónomos. Los autónomos son el tejido empresarial que primero no se deslocaliza. El que tiene una empresita pequeña, el que es un autónomo y contrata a algún trabajador, a alguna trabajadora, es muy difícil que vaya a trasladar a su empresa a otro sitio, porque tiene un arraigo social, porque normalmente sus trabajadores, muchos de ellos tienen vinculaciones más allá de lo que es la laboral, porque tienen amistad, el autónomo cuando gana dinero no lleva su dinero, por decir algo, a un paraíso fiscal, no lleva su dinero a Singapur, a Hong Kong, ni tiene la base social en Dublín. El autónomo vive en Jerez, se come en la taberna de al lado, se va al tabanco, se va al supermercado de la esquina, compra en la plaza, si se tiene que comprar un coche se lo compra en cualquiera de los concesionarios que tenemos aquí en Jerez, coge el autobús, se monta en el taxi, si se va de viaje lo compra en la agencia de viaje de aquí. Es decir, al final, la capacidad que él tiene de generar economía la traslada también a la economía de la zona. Y por lo tanto, es uno de los valores más importantes que puede tener ahora mismo la sociedad de cara a futuro. ¿Ahí qué ha hecho el Partido Popular a nivel nacional? Bueno, pues ha dado un paso importante en la entrada en vigor de la nueva ley y las nuevas medidas de autónomo, ampliando, por ejemplo, la tarifa plana, por ejemplo, se pueden obtener los menores de 30 años y las mujeres de 35 años bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social hasta los 3 años, hay más flexibilidad de darse de alta y de baja a lo largo del año, se pueden cambiar adaptando a los ingresos más veces las cuantías de la cotización, se ha eliminado también una cosa importante que, además, no tenía ningún sentido, que es que si tú te retrasabas, automáticamente te ponían un recargo de un 20%, ahora se ha reducido un 10%. Bueno, y yo creo que tiene que ser incluso menos, porque las administraciones no pagan, y no pagan en ese tiempo y no tienen ese recargo, ¿no? No tiene mucho sentido que a usted le pongan un 20%, no tenía, que le pusieran un 20% simplemente por haber pasado de ahí. Y se lo digo yo, que ese autónomo durante 12 años, 10 años y 2 años trabajando en la empresa privada de Pasa, ahora mismo por todos los de esos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, al final, el autónomo es ahora mismo la base y el núcleo del futuro de una economía basada en el conocimiento y, sobre todo, una economía de la no deslocalización de las grandes empresas. El autónomo está arraigado al territorio, la pequeña y mediana empresa está arraigada al territorio y, sobre todo, la riqueza que genera se queda en su propio entorno. Bueno, líneas también desde el Gobierno Nacional para favorecer el pago a proveedores. El Ayuntamiento de Jerez, a día de hoy, según el cálculo que facilitan desde su partido, 310 días de promedio en ese pago, ¿es una situación que cómo se ve desde el Partido Popular? Bueno, pues lo vemos mal y por una razón muy sencilla. Vamos a ver. Vamos a ser precisos. Culpar a los actuales de todo lo que está ocurriendo o de todo lo que ocurra en el pago a proveedores no sería decir la verdad. Es decir, el problema es que cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con una deuda de mil millones de euros del Ayuntamiento de Jerez. Y esa deuda, evidentemente, hay que pagarla. En aquel momento, yo no sé si lo recuerdan los oyentes, en aquel momento el Ayuntamiento de Jerez estaba completamente colapsado. Recordamos que cuando entramos el 13 de junio del año 2011, la nómina del mes de mayo de los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez no se había pagado. Quedaba por pagar un millón y medio de euros. Tuvimos que hablar con Muvigesa en aquel momento y renunciar a un préstamo que había para una promoción de vivienda que no se iba a hacer para poder ampliar que nos diera, en este caso, la caja de ahorro, sería caja sol en aquel momento, el dinero que hacía falta para pagar las nóminas del mes de mayo de los trabajadores. Huelgas de autobuses durante meses, trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio en la puerta, en fin. Veníamos de una situación absolutamente de colapso. ¿Qué ocurre? El Gobierno de España llega en ese momento, evidentemente, a Jerez de una manera especial porque estábamos en una situación especial y se inventa, no es que se invente, sino que hace el proyecto del plan de pago a proveedores, que ha sido lo que ha salvado este país y los servicios públicos de este país, que evidentemente no es ningún regalo, lo decimos, o sea, el plan de pago a proveedores es simplemente una ayuda importante para que las cosas se puedan pagar en un tiempo razonable y suficiente. Es decir, lo que uno ha gastado lo tiene que pagar y eso es un buen criterio de cara a establecer una sociedad sana y, sobre todo, porque nuestra normativa es así. Ya nosotros, ya con el Gobierno de María José García Pelayo y del Partido Popular, estábamos hablando de más de 600 millones de euros en ayudas financieras, lo que el Ayuntamiento de Jerez pagó. ¿Cuál era el periodo de pago cuando nosotros llegamos? Era infinito, no se pagaba. Es decir, el periodo medio de pago en el Ayuntamiento de Jerez, cuando llegó el Partido Popular, antes de que llegara el plan de pago a proveedores, tendía al infinito, porque es que no se pagaba. O sea, realmente el Ayuntamiento no tenía capacidad, se habían endudado los ingresos hasta el año 2030, en fin, una situación de desastre. ¿Qué es lo que nosotros criticamos, dicho esto, de lo que está ocurriendo ahora mismo? Pues mire usted, cuando el Partido Popular se fue en mayo del 2015, no porque lo quisieran los jerezanos y las jerezanas, sino porque hubo un pacto de perdedores en la investidura, en este caso, y todos lo saben, del PSOE, Izquierda Unida y la gente de Podemos, el periodo medio de pago a los proveedores era de 150 días. Ya era elevado. Según la ley, hay que cumplirlo en 30 días. Es decir, estábamos sobrepasados con diferencias, porque evidentemente Jerez todavía no tiene capacidad y no tenía capacidad para poder ir reduciéndolo más. Pero iba reduciéndose el periodo medio de pago, es decir, pasamos del infinito a 150 días. Es decir, de no pagar nada a pagar en 150 días. Bueno, pues durante todo este tiempo que ha estado el gobierno de Mamen Sánchez, el Ayuntamiento de Jerez ha seguido recibiendo dinero para poder pagar esas deudas. Y le detallo, 46,7 millones en el año 2015, 91,2 en el año 2016, 94,8 en el año 2017 y 65,4 en el año 2018. Es decir, un total de 300 millones de euros se han recibido del gobierno de España para poder pagar a proveedores y poder ir haciendo frente a esos incumplimientos que se están produciendo por la situación estructural que tiene el Ayuntamiento de Jerez y que va a tardar mucho tiempo en salir. Hombre, lo que nosotros esperábamos y lo que esperan los jerezanos es que si estás recibiendo más dinero del gobierno de España para ayudarte a pagar, el periodo medio de pago lo debes reducir. Es lo lógico, ¿no? Si yo recibo más dinero para poder pagar, lo que tengo que hacer es reducir el periodo medio de pago. Y lo que ha hecho el Partido Socialista es lo contrario. Lo ha aumentado prácticamente al doble. Ya lo dijimos que probablemente antes de que ellos se vayan del gobierno de Jerez se tarden en pagar más de un año. Y por el camino que vamos es más o menos lo que se está produciendo. Porque además han tomado determinadas decisiones que hacen imposible que se mejore el periodo medio de pago y es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Jerez. Fruto de una gestión económica con desconocimiento, una gestión errática y una gestión más enfocada en echarle las culpas a los demás que, por cierto, los demás son los que venían antes del PP porque el PP lo único que pudo hacer estaba la cosa tan mal que lo único que pudimos hacer es arreglarlo un poco. O sea, es que era imposible que lo empeoráramos más porque estaba tan mal, tan mal, tan mal que mucho del mérito que podíamos tener nosotros en este caso en el gobierno de María José García Pelayo es que estaba todo tan, tan, tan mal que es que no había posibilidad de empeorarlo. La única posibilidad era de mejorarlo. Y eso, pues evidentemente, lo tienen que saber los jerezanos. Jerez cada vez paga más tarde a pesar de que está recibiendo dinero del gobierno de España. Hablamos también de otros ingresos. Otro tipo de cuantía son las pensiones. Hace poco también su partido se pronunciaba asegurando el cobro de estas pensiones. Se hacía también referencia a que la media en Jerez superaba, la media andaluza. Bueno, ante esta situación, ¿qué pueden decir? Bueno, la situación de que, vamos a ser justos, ¿no? O sea, la situación de que en la provincia de Cádiz y en Jerez la media de las pensiones sea superior a la media de Andalucía y de España, si yo le dijera que es gracia a nosotros, estaría mintiendo. Es simplemente porque tradicionalmente el empleo que ha habido en la provincia de Cádiz y en Jerez, vinculado sobre todo a las industrias, en el caso de la Bahía de Cádiz, a la industria naval, también a las actuaciones de defensa y en Jerez, a lo que es el sector bodeguero, pues ha hecho que las pensiones en Jerez y en la provincia de Cádiz sean de media mucho más altas que… Bueno, mucho más altas, importante… O sea, son más altas que en el resto de Andalucía y en el resto de España, ¿no? Pero dicho eso, ¿por qué hay que confiar en un partido serio como el Partido Popular de cara a las pensiones? Porque en el tema de las pensiones siempre también hay mucha demagogia. Aquí hay una cosa que está clara. Miren, se habla ahora, por ejemplo, mucho de la hucha de las pensiones. ¿Qué es la hucha de las pensiones? Dice, no, es que la hucha de las pensiones se está vaciando. Claro, no se va a vaciar. La hucha de las pensiones está para eso. Cuando el Partido Popular entró en el Gobierno de España en el año 1996 con José María Aznar, siendo ministro de Trabajo Javier Arena, tuvo que pedir un préstamo para poder pagar las pensiones nada más entrar. Lo mismo que nosotros hicimos en el Ayuntamiento de Jerez, nada más entrar para pagar las nóminas, lo tuvo que hacer Javier Arena cuando entró en el año 1996 en el Gobierno de España. Evidentemente, multiplique usted todo lo cero que quiera, porque estamos hablando de todas las pensiones de todos los pensionistas de España. A partir de ahí dijeron, oye, esto no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. O sea, lo que no puede ser es que, como las pensiones ahora mismo están ligadas a la cotización, diríamos, de los trabajadores, del empleo, lo que no puede ocurrir es que cuando haya un momento en el que haya más empleo no haya problemas en las pensiones y cuando haya un problema de menos empleo haya problemas para pago de las pensiones. Y dijeron, pues vamos a hacer una hucha, vamos a hacer una hucha en la que cuando las cosas van bien vamos metiendo dinero para que cuando las cosas vayan mal podamos sacar dinero de la hucha para poder pagar las pensiones. Lo digo porque hay mucha demagogia y quiero darle un mensaje de tranquilidad a los pensionistas cuando se dice, no, es que la hucha de las pensiones se está vaciando. Es que está para eso. Es decir, la hucha de las pensiones es un dinero que nosotros recopilamos entre todos los españoles cuando las cosas van bien, para que cuando las cosas van mal y no hay empleo se pueda coger dinero de ahí y pagar las pensiones. A medida que se vaya creando empleo, evidentemente esa hucha volverá otra vez a llenarse. ¿Para qué? Para que cuando dentro de unos años venga otra crisis económica, que vendrá, porque esto es cíclico, si esto no es algo que sea exclusivo de estos últimos años, aunque es verdad que esta última ha sido muy dura, pues se puedan pagar. Dicho eso, ¿cuál es la diferencia entre los que hicieron uno y los que hicieron otro? Cuando gobernó Zapatero, se congelaron las pensiones y cuando ha gobernado el Partido Popular, a pesar de que ha sido una de las crisis económicas y de desempleo más importantes que ha habido en los últimos años, se ha establecido un acuerdo para garantizar que las pensiones siempre suban, aunque sea un mínimo. Los años que el IPC ha sido negativo, para que la gente nos entienda, los años en los que la vida no ha aumentado el precio, las pensiones se han revalorizado muy poquito, pero un 0,25. Los años en los que el IPC es positivo, evidentemente, se vincula al IPC, pero ten en cuenta también que vamos a año posterior, es decir, las pensiones hay que hacer el análisis conforme al año anterior que se está haciendo. Eso es un poco entendiendo que, al menos durante todo este tiempo, se están garantizando que se pueden pagar las pensiones. Todos los pensionistas, incluso en los peores momentos, han cobrado sus pensiones a tiempo y el Partido Popular es el partido que garantiza las pensiones. ¿De cara a futuro qué pasa? Bueno, pues de cara a futuro tenemos que analizarlo, y le estoy hablando a usted, aunque es un poco más joven que yo, y le estoy hablando de mí, de las personas que estamos en una cierta edad, entre los 30, 35, 40, 45 años, que tenemos que ser conscientes de que necesitamos políticas serias de cara a futuro para poder asegurar nuestras pensiones. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es, a más empleo, menos problemas para pagar las pensiones. El sistema nuestro, el sistema de bienestar, se mantiene siempre que haya un equilibrio. Se ha criticado mucho a determinadas personas porque han dicho cosas que, a mi juicio, realmente no lo han dicho bien, pero hay una realidad. Y es que cada vez vivimos más, afortunadamente, y hay que establecer un, diríamos, un parámetro o un acuerdo para que podamos garantizar las pensiones teniendo en cuenta que hay una realidad, y es que vivimos más años que antes, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular lo que ha hecho ha sido establecer una fórmula de cálculo de las pensiones que al menos asegure que se siga manteniendo los mismos valores nominales que se tienen que mantener ahora mismo a pesar de que se aumente el periodo medio. Esas son las circunstancias actuales, pero lo que hay que buscar son políticas y lo que hay que buscar son gobiernos que se creen más empleo, que se aumente también la natalidad, que la natalidad también es importante, sí, sí, es importante que se aumente la natalidad, es importante la conciliación de la vida familiar y laboral, es importante que los padres y las madres, sobre todo las madres, puedan tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo y es importante que también la familia, bueno, pues España siga adelante también desde el punto de vista de la natalidad y la creación, diríamos, de nacimiento, ¿no? Porque eso también es muy importante para el mantenimiento de las pensiones. Y también es importante recibir personas como ocurrió en el año 1900, en el periodo de gobierno de Aznar, es decir, España recibió mucha inmigración en esos años, pero fue una inmigración ordenada, fue una inmigración que venía a aportar, una inmigración que es la que queremos, queremos recibir aquí a personas, pero evidentemente dentro de una forma ordenada. Bueno, pues todas esas políticas es lo que hace que de cara a futuro se garantice las pensiones, y como no se garantizan las pensiones es saliendo a la calle diciéndole a la gente que esto se va a acabar, que estos se están llevando el dinero de la hucha de las pensiones, porque eso no es verdad y porque además no son políticas serias. Y simplemente ya termino, le pregunto a los pensionistas, todos esos partidos de la izquierda radical que dicen que ellos son los que tienen la solución para las pensiones, que le pregunten qué pensiones se cobran, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, y si allí se cobran mejores pensiones que en España, pues entonces habrá que entender que ellos tienen soluciones. Si no, que es que no, que no vengan a contarnos historias, porque de historias del pasado los andaluces, los jerezanos y los españoles estamos ya sobrados. Sobrados, no sé si andamos, le pregunto, de presupuestos, ¿qué panorama cree que se va a dar a nivel municipal en el ámbito local? Bueno, la última información que tenemos es que, una vez más, en este caso, Podemos-Ganemos, Ganemos-Podemos y Izquierda Unida han vendido por sus intereses personales el apoyo a los presupuestos, ¿no? Parece ser que tenían unos intereses especiales en determinadas contrataciones, los de Podemos y de Ganemos, y después tenían unos intereses especiales los de Izquierda Unida en una subvención extraordinaria a una entidad local autónoma que ellos gobiernan, como es Torrecera. Los presupuestos de un gobierno que es incapaz son presupuestos ineficaces. A la vista está que prácticamente lo único que están haciendo, y no me gustaría tampoco criticar mucho, pero es que es la realidad, lo único que se está haciendo en Jerez viene de fruto de años anteriores, el plan de inversiones que se puso en marcha con el patrimonio municipal de suelo, todas las inversiones, por ejemplo, que se están haciendo con el tema del agua, de la concesión del agua, por cierto, tan criticada en este caso por el Partido Socialista, y ahora resulta que las únicas obras que están haciendo vienen de las inversiones que estaban vinculadas al tema del agua. Y al final los presupuestos son unos presupuestos que no son presupuestos de impulso, no son presupuestos de futuro. Mire, yo tampoco queremos llegar al extremo, ¿no? Pero a día de hoy, esta mañana estaba analizando la planificación que había anunciado, por ejemplo, la Junta de Andalucía para la Ciudad Europea del Caballo. Una de los eventos que, por cierto, gestionó, coordinó y consiguió el Partido Popular, con María José García Pelayo, en este caso, gracias a la labor de mis compañeros Antonio Real y Antonio Montero, y el otro día vino el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía a anunciar el programa y decía que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre iba a tener 126 espectáculos al año, fruto de la Ciudad Europea del Caballo. ¿Ustedes saben cuántos espectáculos tiene un año normal? 124. O sea, anunció como una cosa extraordinaria que iba a haber en Jerez 126 espectáculos por Jerez, Ciudad Europea del Caballo. En circunstancias normales, la Real Escuela tiene 124 espectáculos al año. ¿Eso es un proyecto para Jerez? ¿Los presupuestos? ¿Qué es lo que tienen previsto, por ejemplo, para la Ciudad Europea del Caballo? Realmente, ¿yo qué quieres que le diga? Y le puedo hablar en nombre de nuestro grupo. Nosotros hemos estado, y mi compañera Lidia Menacho ha estado reunida, porque es la que está llevando este tema de los presupuestos con el Partido Socialista. Nos consta que ha habido unas reuniones ya últimas, básicamente políticas y privadas, en este caso con Podemos y con Ganemos y con Izquierda Unida, para conseguir el apoyo. Y lo único que están intentando es dar, y van a recibir dádivas, y permítanme la expresión, pero el presupuesto va a ser un presupuesto continuista, de trámite, y sin ningún tipo de impulso para la Ciudad de Jerez. ¿Echan falta también algunas inversiones relacionadas, sobre todo, con la salud, la educación aquí en Jerez? Bueno, permítanme que eso me retrotraiga, para lo bueno y para lo malo, me retrotraiga también al pasado. Ya en la época de Pedro Pacheco, la Junta de Andalucía demostró que no quería apostar por Jerez. Bueno, prácticamente aquí las grandes inversiones que se consiguieron en Jerez, como por ejemplo la elevación del ferrocarril o por ejemplo la Ronda Oeste, fueron inversiones que vinieron del Gobierno de España, curiosamente, de un Gobierno de España que lo ejecutó fue el Gobierno del Partido Popular. Pero la Junta de Andalucía es que lleva muchísimos años ninguneando a Jerez. La Junta de Andalucía parece que no se da cuenta de que Jerez no es un pueblo, y con todo mi respeto a todos los pueblos y yo me doy vueltas por todos los pueblos de la provincia de Cádiz todas las semanas o al menos todos los meses, dos o tres veces. Pero es que estamos hablando de que Jerez es la quinta ciudad de Andalucía en población, de que estamos por delante en población que cuatro de las ocho capitales de Andalucía y que estamos hablando de la primera ciudad de la provincia de Cádiz en población. Y eso merece un trato acorde a lo que es nuestra ciudad. ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros desde el Partido Popular a la Junta de Andalucía no pedimos ni más ni menos que lo que creemos que le corresponde a los jerezanos, por justicia. Si nosotros somos la quinta ciudad de Andalucía en población, nosotros debemos tener equipamientos acorde a la quinta ciudad de Andalucía en población. Pero parece históricamente que la Junta de Andalucía trata a Jerez como si fuera una ciudad de segunda y nosotros no lo vamos a permitir. O sea, Jerez necesita que se le trate como si fuera una capital. Evidentemente nosotros no vamos a entrar en la lucha de si tiene que ser capital administrativa o no, porque para eso está Cádiz y nosotros ahí no nos metemos. Pero igual que ocurre con Málaga en Andalucía, Málaga es una ciudad que siendo incluso muy inferior en población a Sevilla, evidentemente está creciendo, tiene unas inversiones por parte de la Junta de Andalucía acorde a la importancia que tiene. Oiga, es que nosotros necesitamos tener inversiones acorde a la población que tenemos. ¿Y qué estamos hablando en eso? Pues mire usted, llevamos 15 o 20 años esperando el plan de modernización del hospital, no tenemos el módulo quirúrgico, el hospital de Jerez, ojo al dato, no solo sirve a los 200.000 ciudadanos de Jerez, o 215.000, sirve prácticamente a un área de 400.000 personas. No tenemos, por ejemplo, el helicóptero del 061, aunque en Jerez afecta menos, pero la base estaba aquí salvo en los meses de verano. No se ha hecho el módulo quirúrgico de…, perdón, sí, el módulo quirúrgico en el hospital de Jerez. Es verdad que recientemente se han inaugurado dos centros de salud que venían de histórico, pero faltan dos más, dos más en la ciudad de Jerez desde hace 20 años. Estamos hablando del centro de Jerez Norte y estamos hablando de la zona centro, que ahí tenemos 10 méritos que está completamente abandonado, un edificio cedido. Y, por cierto, yo he preguntado directamente en el Parlamento, como parlamentario andaluz, y nos han dicho que no tienen ningún tipo de previsión. Dicen que no lo dejan a un lado, pero no hablan de ningún tipo de previsión y de planificación. Hemos tenido el problema, por ejemplo, del Instituto de las Granjas. Jerez tiene el récord de ser la ciudad que tiene más aulas prefabricadas. Ahora, recientemente, hemos perdido el centro de formación ocupacional de San Juan de Dios, que aunque era para personas desempleadas, que hace mucha falta, después de 40 años, con 18 especialidades. Ahora resulta que dicen que van a hacer un centro de formación profesional, pero preguntas a un consejero y a una consejera y nada se sabe. No tenemos, por ejemplo, la Ronda Sur. La Ronda Sur fue el famoso convenio Borrell que se firmó en el año 1995, donde el Gobierno de España hacía la Ronda Este, que es la carretera que todo el mundo conoce como la Ronda del Colesterol. El Gobierno de España hacía la Ronda Oeste, que es la que pasa por la parte de atrás de Ikea y conecta la zona norte con la salida de Jerez, y la Ronda Sur, que lo que hace es conectar la salida del puerto con la autopista. Bueno, pues ni está ni se le espera. Es que le pregunta a la Junta de Andalucía y te dice que a mí no me pregunte, cuando es lo que hace falta para cerrar el anillo de infraestructura. No tenemos, por ejemplo, los convenios de penetración, la carretera de Cartuja, la carretera de Estella, todavía no se ha puesto, aunque esa es la que más avanzada va, la entrada a la granja, las residencias mayores de la granja, la única residencia 100% pública de Jerez, un equipamiento histórico en Jerez, y ahora se han iniciado unas obras, después de mucha presión, de 1,2 millones de euros, cuando ahí lo que hacen falta son 9 millones de euros para ponerla en funcionamiento. Bueno, es que es todo. Es que no es de ahora, ni se va a arreglar en un año. Ayuda financiera, por ejemplo. Le hemos pedido al Gobierno de España, perdón, a la Junta de Andalucía una ayuda financiera similar a la que se le dio a Marbella en su momento, un préstamo blando. Pues de todo el dinero que ha venido el Gobierno de España, nada viene a la Junta de Andalucía. Y sí le digo una cosa, y esto es importante que los jerezanos lo sepan. Todas estas cosas las hemos llevado al Parlamento de Andalucía como enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía. ¿Y saben quién ha votado en contra? El Partido Socialista y Ciudadanos. Porque aquí nos ponemos todo muy bien puesto. Es decir, aquí en el Pleno nos ponemos todo muy bien puesto y decimos, no, la Junta, que lo tiene que hacer y demás. Pero cuando llegamos al Parlamento Andaluz, en todo lo que son competencias de la Junta de Andalucía, PSOE y Ciudadanos votan en contra. Lo que es evidente, y los ciudadanos tienen que saber, que al final son los que están gobernando en Andalucía y son los que están manteniendo esta situación de discriminación con Jerez. Habla de equipamientos, de infraestructuras que beneficiarían a los ciudadanos. Importante también, Antonio, mantener contacto directo, esa cercanía con la población. Reuniones que mantienen también habitualmente con determinados colectivos. Hay que favorecer esa proximidad. Sí. Permítame una cosa, porque no me gustaría que se quedara atrás y creo que los hombres y mujeres del Partido Popular tenemos que dar la cara y decir las cosas como son. Y hemos hablado de infraestructura. Y no voy a evitar hablar del peaje. Sí, sí. Ah, usted me lo va a preguntar después. Ah, bueno, pues entonces no hablo. Entonces, espera que usted me lo... Lo único es que es un tema que se nos ha ido quedando pendiente. Entonces, espero que usted me lo pregunte. Hemos ido avanzando. Pero para que vea que quiero hablar del peaje. Bueno, pero no importa, lo comentamos ahora. No, hay una cosa, lo digo por... Vamos alterando el orden constantemente. Sí, lo comento ahora. Se está generando mucha polémica con el tema del peaje, pero aquí hay una realidad que nadie tenga ningún tipo de duda. El peaje de la AP4, de la Nacional Cuarta, de la autopista, el peaje de la autopista, finaliza el 31 de diciembre del 2019 y se va a quitar, Dios mediante, y si así lo quieren los jerezanos, con un gobierno del Partido Popular en todas las administraciones, España, Andalucía y Jerez. Eso parece que hay algunos a los que le duele. Hombre, el Partido Socialista tuvo oportunidad. Es verdad que el peaje lo han prorrogado todos, ¿vale? Yo no voy a... Porque si usted analiza el histórico se ha prorrogado. Pero, hombre, que el Partido Socialista, que ha tenido la oportunidad en dos ocasiones, que ha estado gobernando con Felipe González y con Rodríguez Zapatero, de venir ahora a decir que ellos son los que van a quitar el peaje, no, mire usted. A usted le molesta. Pero quien va, el peaje se va a acabar. No es que lo vaya a quitar el PP, es que se va a acabar cuando esté un gobierno del Partido Popular y no lo va a renovar. Se ha generado mucha polémica, que si no queda claro, que si el modelo de gestión... Y usted. El peaje se va a quitar. Y la gente no va a tener que pagar. Y, además, los primeros que vamos a estar velando, porque eso se cumpla, que, por cierto, lo han dicho Ano Pastor, cuando era ministro de Fomento, Rafael Catalá, cuando era ministro de Fomento, y el de la Serna, también lo ha dicho ahora. Entonces, que nadie tenga la más mínima duda que todo esto son campañas que se generan para intentar generar incertidumbre. El peaje se acaba el 31 de diciembre del 2019 y el peaje de la autopista se va a acabar. Y es que, además, no vamos a permitir que sea de otra manera, porque estamos hablando de un peaje que lleva 40 años, un peaje que se ha prorrogado precisamente porque no se incumplieron los objetivos, porque ese peaje estaba vinculado al desarrollo del bajo de la cabezuela en Puerto Real. Como industrialmente no se desarrolló, pues la empresa concesionaria ha ido solicitando el reequilibrio económico financiero de la concesión. Pero eso es consecuencia de que no se ha desarrollado aquello. Y ahora ya que cada uno, que cada palo aguante su vela de quien ha tenido la responsabilidad de que eso no se haga. Pero es importante que se sepa, porque a nosotros nos gusta dar a la cara. El peaje de la autopista se acaba el 31 de diciembre del 2019 y el PP no lo va a renovar. Y parece que hay algunos partidos que les da coraje que esto sea así. Dicho esto, usted me hablaba del contacto con los vecinos. Mire, cuando nosotros, a mí me gusta contar una cosa y es que cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Jerez es que no había dinero para nada. Es que no teníamos dinero para nada. O sea, no había posibilidades de hacer absolutamente nada. Lo único que podíamos hacer era atender a la gente. Está con la gente. Escucharla, intentar arreglarle los problemas que no necesitaban, diríamos, una inversión o que eran simples detalles de gestión. Y estábamos muy atentos. ¿Qué pasa? Que es verdad que eso obligaba a estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en alerta, de lunes a domingo y continuamente trabajando. Eso es verdad. Pero lo hacíamos a gusto. Lo hacíamos a gusto porque creíamos en el proyecto y creemos en el proyecto de cara a futuro. Hay otros u otras que piensan que la política es otra cosa. Que piensan que la política es única y exclusivamente. Y yo no soy sospechoso de criticar eso porque utilizo mucho las redes sociales. Pero que se piensan que únicamente la política es poner un tuit o poner una entrada en Facebook. Hay otros u otras que se creen que ser alcalde o alcaldesa. En este caso, alcaldesa de Jerez. Se puede ser de una ciudad como Jerez entrando a trabajar a las 11 de la mañana y yéndote a tu casa a las 3 de la tarde y de lunes a viernes. Y eso no se puede ser. Y esto no es obligatorio. El que no quiera, que no venga. Pero un alcalde o alcaldesa de Jerez tiene que estar las 24 horas dispuesto para su pueblo, dispuesto para su gente. Y si no, pues no pasa nada. O sea, uno se va a su casa y no se dedica a ser el alcalde o la alcaldesa de su pueblo. Nosotros seguimos con esa política. También es verdad que porque María José García Pelayo es una férrea defensora del contacto directo con los vecinos y porque los vecinos, evidentemente, decía Aristóteles, que el que era amigo de todo el mundo no era amigo de nadie. Nosotros no somos conscientes de que es imposible que le caigamos bien a todo el mundo. Pero lo que sí intentamos es, al menos que la gente vea, que nosotros le decimos la verdad, que nos podemos equivocar, porque nos podemos equivocar, pero que les atendemos, que intentamos darle una solución y, ojo, e incluso cuando no tenemos solución, le decimos que no hay solución o que no la vemos. Y muchas veces, además, te da más credibilidad incluso descargar de responsabilidad a los gobiernos actuales, si tú realmente crees que no tienes la responsabilidad, que culpar a otros, como otros hacen, de una manera, desde mi punto de vista, bastante corta de mira. En ese ámbito, en ese espectro, nos han visto, hemos estado durante este tiempo, nos ven y nos verán aún más en la calle, hablando con los vecinos y tratando los problemas de los barrios y de la gente de Jerez, que es nuestra gente y es lo que nos mueve a estar aquí. Como uno de los problemas, Antonio, podemos encontrar ahí en ese contexto la limpieza. Nos queda ya poquito tiempo, pero por lo menos vamos a esbozarnos y a perfilar algunos de los asuntos que todavía tenemos pendientes. ¿La limpieza? Bueno, la limpieza es uno de los problemas principales que plantean los jerezanos. Y lo es, además, porque nosotros estamos acostumbrados a que la ciudad sea una ciudad muy limpia. Hay una cosa que sí me gustaría decir, porque se ha ido diciendo por ahí, dice que cuando el PP llegó al gobierno de Jerez se recortó limpieza. No, eso no es verdad. Fueron acuerdos que se hicieron en presa trabajadores en base a determinadas adaptaciones del convenio colectivo y que, por ejemplo, hizo que, que ahora creo que se está volviendo otra vez a la situación anterior, hizo que no se cubrieran las vacaciones, pero no porque no hubiera el personal, sino porque se estaban, en cierta manera, turnando las vacaciones. Lo que sí es cierto, y nos lo han dicho los propios trabajadores, es que se están jubilando muchas personas y, evidentemente, una ciudad como Jerez, que es una ciudad muy grande, pues necesita un servicio de limpieza potente. Pero no caigamos en la demagogia de decir que vamos a sacar un conejo de la chistera. Es decir, Jerez necesita en limpieza una inversión importante en medios materiales y humanos. Jerez necesita una inversión importante en que no solo el centro de Jerez, sino en que todos sus barrios estén limpios. Y Jerez es el principal equipamiento que nosotros podemos destinar, por ejemplo, para que lleguen fondos europeos. Y digo esto, ¿por qué? Porque todos, y digo absolutamente todos, y en este caso le está pasando al Partido Socialista, se centran mucho más cuando vienen o van a venir fondos europeos que están gestionados por el Gobierno de España y que llegan a los ayuntamientos, como son los fondos de DUSI, se centran mucho en decir voy a hacer tal cosa. Por cierto, no nos va a dar tiempo, pero podemos hablar del Museo de las Flores que lo lógico es que esté en su barrio, en el barrio San Miguel. De hecho, hay una plataforma que se ha planteado precisamente recogiendo... Pero es que es lo lógico, o sea, si tenemos dos, tres barrios tradicionales en Jerez, como es el de Santiago, San Miguel y San Mateo, y Lola Flores de San Miguel, lo razonable es que ese equipamiento esté en el barrio San Miguel. Pero bueno, eso ya hablaremos de ello cuando entremos en el Gobierno en el 2019, sí, tranquilidad, que las cosas se harán con cierta lógica y con cierta señal. Pero dicho esto, el principal equipamiento que tiene Jerez es Jerez. O sea, el principal atractivo que tiene Jerez es la propia ciudad y, por lo tanto, la limpieza tiene que tomar un papel importante en la ciudad. La única manera que conocemos, la única, y ya termino, es invirtiendo más. Y, por lo tanto, en el momento en que la situación económica se vaya mejorando, hay que hacer una importante inversión en materia de limpieza. Ojo, aquí se están dando mucha prisa para sacar un pliego muy rápido sin contar con la oposición, que, por cierto, que lo sepan los jerezanos, ya se estaba diciendo que había cuatro empresas interesadas cuando todavía el pliego ni se había publicado. Tanto extraño, ¿no? Hace falta transparencia, hace falta que todos nos sentemos, hace falta que digamos la verdad y hace falta que, de una vez por todas, le pongamos el cascabel al gato y sepamos exactamente qué es lo que necesita Jerez para estar lo limpia que se merecen los jerezanos. Antonio, ha hecho referencia, y aunque sea muy resumidamente, pero ha hecho referencia al 2019, ¿cómo se plantea, se va a plantear las próximas elecciones por parte del Partido Popular? Lo escuché decir en una ocasión, ¿no? Que el Partido Popular tenía banquillo, que tenía bueno delantero. ¿Cuál va a ser la tónica? ¿Qué senda se va a seguir? Que, por cierto, acaban también de presentar a los candidatos de localidades menores, ¿no? A 20.000 habitantes. Bueno, yo lo que le puedo contar es lo que le puedo contar. No porque no le quiera contar otra cosa, sino porque es lo único que sé. Lo único que sé es que el Partido Popular, en el 2019, va a retomar el proyecto que un tripartito de perdedores truncó a pesar de la decisión mayoritaria de los jerezanos. Nosotros teníamos un proyecto muy importante en el que el Ayuntamiento se había dejado ya de ser un problema, en el que estábamos planteando una apuesta importante por el empleo y lo hemos hablado en determinados sectores que necesitan ser la reconversión laboral de nuestra ciudad. Nosotros teníamos un segundo punto importante que era hacer una ciudad excelente en cuanto a los equipamientos, en cuanto a las calles, en cuanto a los servicios, en cuanto a la prestación de servicios, en cuanto a la dependencia, en cuanto a bienestar social, como segundo punto. Y un tercer punto es aprovechar y era aprovechar la marca internacional de Jerez para proyectarnos como hicimos con la capital mundial del motociclismo, cosa, por cierto, que en este gobierno de Mámen Sánchez ha arrumbado y se ha cargado a nuestro juicio de manera torpe, porque podían haber aprovechado una cosa que era buena para Jerez. Dicho eso, ese es el proyecto del Partido Popular de cara a futuro. Con un punto añadido, y es que las administraciones traten a Jerez como se merece. Jerez tiene que ser tratado como capital. El proyecto del Partido Popular lo que sí le puedo decir es que va a estar basado en esos cuatro puntos. ¿Cuál será el equipo? ¿Quién dirigirá el equipo? ¿Cómo será eso? Ni me compete a mí, ni lo sé. Lo que sí le digo es que, lo dije una vez, María José García Pelayo es al PP de Jerez como Leo Messi puede ser al Barça, aunque empató este fin de semana, o como Cristiano Ronaldo al Madrid, aunque perdió, también, o empató, no sé si perdió o empató, tampoco yo sé mucho de fútbol. Yo tampoco. Creo que empataron los dos, me parece, no lo sé. Pero son buenos jugadores. Pero con independencia de eso, el PP de Jerez tiene equipo, tiene banquillos y tiene gente dispuesta a jugar en la posición que mejor pueda desempeñar para los intereses de nuestra ciudad y evidentemente porque también será bueno para la imagen de nuestro partido que es un partido gobierno y un partido serio. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan todos los acontecimientos en ese sentido con la vista puesta ya en las próximas municipales. Antonio, darle las gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo al revés. Muchísimas gracias a vosotros. He estado muy a gusto. No sé si me he enrollado demasiado en determinadas contestaciones pero la verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros con Onda Jerez, la televisión pública de nuestra tierra, de Jerez, que bueno, que tanto quieren los jerezanos y las jerezanas. Pues muchísimas gracias. Muy amable. A vosotros. Les recordamos que tenemos una nueva cita la semana que viene con Ágora así que le esperamos aquí de nuevo la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención, por habernos acompañado durante todo este tiempo. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!